Y me desahogo escribiendo, y me inundo en la sonrisa. No vivo nunca con prisas, en suma sigo viviendo. Cuando yo digo que te quiero, el alma se me inunda de deseos. Y sé que no puedo, y quizá no deba, acercarme a ese mundo que no veo. Y me acerco despacio al silencio, al camino que marcia. A tener que vivir en la resistencia, y morir al beberme esos silencios. Y me desahogo escribiendo, y me inundo en la sonrisa. No vivo nunca con prisas, en suma sigo viviendo. Fluido es el río de mis letras, en las que pongo aire al salvavidas. Para no ahogarme en la tristeza, de la piscina penosa de la vida. Porque cuando digo te quiero, lo digo pleno de alegría. Es cierto que te amo cada día, aunque no lo digas, aunque no lo diga. Y me desahogo escribiendo, y me inundo en la sonrisa. No vivo nunca con prisas, en suma sigo viviendo.